Bueno, vamos a empezar la charlita número 10 del curso de Economía Ecológica, este curso que es introductorio a temas de Economía Ecológica, el diálogo con los sistemas alimentarios, con la agroecología. En esta charla lo vamos a relacionar con algunas cuestiones que ya estuvimos hablando, conversando, como los distintos sistemas de producción y su relación con los recursos, fortalecer el concepto de intangibles, traer nuevamente la discusión, aparte de lo que habíamos analizado sobre la deuda ecológica, pero ya focalizado en temas específicos más relacionados con la agricultura, que tienen que ver con el vaciamiento de recursos y en ese sentido los temas especialmente de extracción de nutrientes, como nosotros lo llamamos a esto, la huella de nutrientes, y bueno, los efectos que esa huella está produciendo en los países productores. Y un poco también agregarles algunas cuestiones conceptuales que me parece que son importantes a la luz de la discusión y del análisis que se relaciona con los sistemas alimentarios, de comprender parte de lo que está pasando con los sistemas alimentarios y las oportunidades de alguna manera que puede haber vinculado con sistemas alimentarios de base local. Sobre los temas ambientales, la problemática ambiental y las formas de producción, especialmente considerando y atendiendo a la discusión que existe hoy en día sobre los impactos de la agricultura industrial. Creo que hemos dicho unas cuantas cosas, pero que además también habría que seguir fortaleciendo conceptualmente algunas otras ideas, es decir, un poco lo que algunos han dado a llamar los impactos de la biorevolución, que es un poco más intenso que este concepto de agricultura industrial como tal, y ojo porque también lo que está sucediendo hoy en día, que un poco lo planteamos nosotros y lo advertimos en la discusión sobre la primera charla, creo que fue la primera charla o la segunda, cuando nosotros les hablamos de bioeconomía. Hoy el tema conceptualmente de bioeconomía está muy sobre la mesa, está focalizado especialmente apuntando a todo lo que tiene que ver con la producción bio. Y parado en eso no es justamente de lo que están hablando es de producción biológica, o de lo que están hablando es de producción ecológica. Básicamente cuando están hablando de bioeconomía, en la perspectiva actual, que creo que lamentablemente podríamos decir, también están tomando los gobiernos, en particular, o algunos gobiernos, pero digamos muchos de estos gobiernos tienen muchísimo que ver con el abolengo agropecuario, tiene muchísima relación con la llegada y el intento de anclaje ya definitivo de la biotecnología agropecuaria. Y en esto tenemos que comprender que hay una diferencia sustantiva entre el concepto de bioeconomía de Nikola Jorgesku Regen y un poco toda la escuela de Regen parados en las ideas básicas de la bioeconomía. Ustedes saben, hay un libro de Regen que justamente habla de bioeconomía sobre la identidad, hace una cuestión interesante el análisis de su perspectiva contrastada con la perspectiva actual, que simplemente lo que nos está poniendo sobre la mesa, sobre la discusión, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver básicamente con cuestiones que hacen a la comprensión de cómo se puede implementar o cómo pueden llevar adelante la instalación y el aprovechamiento de la productividad desde la generación de más intensidad en biotecnología. Entonces son dos cosas bastante distintas. Tenga muy en cuenta que todo lo que se está hablando hoy, a excepción de lo que se habla en economía ecológica, que siempre se habla de bioeconomía parado en la perspectiva de Nikola Jorgesku Regen, es un poquito falaz, es decir, es prácticamente un oportunismo vinculado con el uso de un concepto que está bien, apareció, pero que estamos súper seguros, o digamos intensamente seguros, que en realidad no tiene nada que ver y ni siquiera han profundizado desde el punto de vista, que podríamos llamar más académico, de lo que significa la bioeconomía. Dicho esto, entendemos que hay un conjunto y un paquete importante de impactos relacionados con la explotación de los recursos naturales de la agricultura industrial y entre esos impactos hay una lista enorme. Si nosotros nos paramos solamente en el marco de esa lista vinculada con los impactos, desde lo que sí tiene pertinencia, por lo menos para los que somos agrónomos, en términos de impacto, de lo que sí podemos hablar con muchísima claridad es que hay un proceso de erosión importante, especialmente de la mano de la agricultura industrial y muy directamente relacionado con los efectos de la monocultura, particularmente la monocultura agrícola y en el marco de esa monocultura un poco lo tienen ahí en los ejemplos que le hemos puesto. Es decir, la monocultura que se relaciona con la producción de soja en el sur de América o la producción de palma africana en el norte, digamos, justamente nos estaban hablando recién desde Colombia, en Colombia y en otros países más ubicados en la zona de Centroamérica. Pero en definitiva lo que termina sucediendo es impactos muy fuertes, muy intensos de esa monocultura, que genera, entre otras cosas, una extracción selectiva de nutrientes. Entonces ahí tenemos la otra componente vinculada con este proceso erosivo que es la pérdida de fertilidad. Y en esa extracción de nutrientes, es interesante ponerse a revisar también, estos nutrientes, si nosotros utilizamos el mismo cultivo siempre, o sembramos el mismo cultivo siempre, una de las cosas que termina sucediendo es que ese cultivo extrae de forma selectiva a los mismos nutrientes siempre, lo que significa que se produce un agotamiento importante de ese suelo. Por el otro lado está el tema de la degradación, es decir, algo distinto a la perspectiva de la erosión. La erosión es una degradación de superficie, la degradación o la pérdida de estructura de los suelos es una componente importante también porque lo que nos termina afectando es toda la estructura del suelo. Y esto es otra cuestión que también termina sucediendo y puede generar impactos importantes. Entonces tenemos erosión, degradación y extracción de nutrientes como de los principales efectos a nivel suelo de este proceso. Otro problema que se genera cuando se generan alteraciones en el suelo, incluido en términos de suelos de calidad, lo que termina sucediendo es que también hay una diferente infiltración, absorción del recurso hídrico del agua y esto también genera otro tipo de problema. ¿Cuál es? Bueno, el efecto tan importante de acompañamiento que tiene el agua cuando el agua queda en el suelo en el primer y segundo metro de profundidad. Muy relevante para los cultivos anuales en los que la mayoría de nosotros estamos. Entonces, problemas hídricos, problemas de suelos, ese cambio de uso del suelo también que lo fuimos mencionando varias veces en la agricultura ya puntualizado, esta cuestión en los temas de la agricultura genera otro tipo de problemática importante. Recordemos, no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros les estábamos hablando de los problemas de cambio de uso del suelo. Bueno, ¿en qué derivan? Bueno, en el norte argentino, en otras regiones de América del Sur, los cerrados brasileños, la presión sobre los cerrados brasileños, en definitiva, todo ese proceso importante que hay, que llega prácticamente hasta las puertas de la Amazonia, lo que está generando digamos es un proceso de deforestación. Y tengamos muy en cuenta que el historial es muy sencillo. En un lugar donde nosotros teníamos bosque, donde teníamos selva, es muy difícil el manejo productivo y extractivo en el cual nuestros recursos se están exponiendo. ¿Qué significa esto? Que ni bien nosotros generamos un proceso de deforestación, lo que luego viene prácticamente o rápidamente es un proceso de erosión, degradación de ese suelo. Es decir, es como que ustedes están poniendo un suelo que estaba cubierto al descubierto al sol, o la piel de ustedes, que la tienen cubierta con la epidermis, se raspan, se lastiman. Seguramente los que jugábamos al fútbol cuando éramos chicos lo recordarán, o quienes realizan alguna otra actividad, las niñas también, las mujeres, de lo que fuera. Cuando usted se golpea, ¿qué es lo que pasa? Se pela la piel. Y cuando se pela, se pela la piel y esa piel la deja expuesta al sol, ¿sí? Una de las cuestiones básicas que le terminan sucediendo, ¿cuál es? Le termina pasando que eso se termina lastimando. Bueno, lo mismo le pasa a la tierra, aunque no lo veamos. Y exponer esa tierra a 50 grados de temperatura o más es un flor de problema. Entonces, viene el proceso de deforestación, luego la exposición vinculada con la degradación y los procesos de erosión. Luego de eso viene la desertificación, es decir, hay un volado de material fino, de particulado fino del suelo en el cual queda por el otro lado las partículas más gruesas y detrás de esas partículas más gruesas lo que estamos teniendo después es un proceso de desertificación. Luego de la desertificación viene algo muy sencillo que es la migración, lamentablemente, de las personas que antes vivían de esos espacios productivos y luego ya no pueden vivir más. Hacia el norte argentino, cuando fue el tema de la expansión sojera en el norte, recuerdo que alguien, algún periodista alguna vez me había preguntado, un cineasta me había preguntado, bueno, ¿y qué es lo que está pasando allá en el norte? Yo le dije lo que me había dicho un puestero. Digo, mire, una de las cosas llamativas que hay es que la gente ahora se queja del viento, se queja de los problemas que tienen con el viento y con el levantamiento del particulado que hay en el suelo. Y este hombre hizo una película bastante conocida que ustedes pueden googlear, creo que ganó premios y ese tipo de cosas, que se llama Solo se escucha el viento. Entonces creo que ahí hay una componente importante a considerar en términos de todo ese proceso degradatorio que fíjense ustedes, nosotros hasta ahora estamos hablando de impactos de procesos de producción intensivo que se sostienen de la mano de la llegada de input desde afuera. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué siguen produciendo? Bueno, siguen produciendo por dos motivos. Primero, porque hay precios en el mercado internacional. Si el precio bajará un poco, por supuesto que se dejaría de producir, nosotros en la experiencia argentina eso lo tenemos bastante claro. Es decir, cuando el precio de cultivos como la soja era bastante elevado, estaba por encima de los 600 dólares, se terminaba produciendo soja hasta en la vereda y hasta en toda la ruta o en el norte argentino, en el cual el costo de producción era mucho más alto y la productividad que tenían esos cultivos en esa zona era más bajo. Pero por diferencial de precio, por supuesto que los tipos podían producir. Cuando los precios bajan, ya no les conviene más y bueno, lo que hicieron fue degradar el ambiente. Por eso nosotros muchas veces lo escribimos, lo decimos, que mientras los países del norte reciben subsidios para su producción y miles de millones de dólares, los números andan por más de 370.000 millones de dólares a la agricultura de los países desarrollados, contra nada en los países en vía de desarrollo. En el caso de la Argentina, además, el subsidio viene de la naturaleza, porque lo que se termina haciendo es sobreexplotando la naturaleza para continuar manejándose de forma competitiva en el mercado internacional. Y esto es, lo implica, involucra un problema fuerte, importante. Todo esto dicho, y nosotros sobre esto hemos escrito un libro que se llama El vaciamiento de las pampas. Tanto el material que estamos mencionando lo pueden encontrar en la bibliografía que yo hemos puesto en Google Drive y toda la bibliografía, en el caso mío, está puesta en la página de mi página de ResearchGate. Ustedes escriben ResearchGate barra Walter Penge o Walter Penge y ResearchGate y pueden bajar todos los materiales, entre ellos el vaciamiento de las pampas, que también está en la página del GEPAMA y está en otras páginas también. Y un poco cuando nosotros escribimos el vaciamiento de las pampas, lo hicimos justamente pensando en la riqueza que se produce en la gran caja de ahorro del suelo y cómo esa gran caja de ahorro que creo que es un aporte importante a la línea de pensamiento, ya no solamente del balance agronómico, sino la discusión básica de la geopolítica, que podríamos llamar esta una geopolítica de los nutrientes, porque de un lado salen y a otro lado van, y en los volúmenes que se está moviendo la cuestión, ya no son volúmenes que uno podría considerar pequeños. Hay un transflujo de nutrientes importante que genera este tipo de desbalances, ya fuertes, en algunos países, especialmente por ejemplo cuando nosotros comparamos la producción sojera en la Argentina contra la producción de chanchos en Dinamarca. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Y bueno, tiene que ver que los chanchos comen, digamos, derivado de la soja o harina de la soja. Entonces en la Argentina nosotros sacamos los nutrientes a través de la soja, esta soja termina siendo de Dinamarca, en Dinamarca o en Argentina lo pueden procesar como harina también, o si no en Dinamarca se lo maltura, se procesa esto como harina, y lo que terminamos haciendo es dándole esa harina o ese agregado alimenticio a los chanchos daneses, si los chanchos comen, producen, digamos, su bosteo, todo ese bosteo se acumula y producen, digamos, contaminación y acumulación de nutrientes. Los daneses, ni lerdo ni perezoso, una de las cosas que estaban pensando era peletizar, digamos, los residuos de chanchos y terminar vendiéndolos como productos fertilizantes nuevamente, cosa que en algún momento habían planteado para la propia Argentina. Entonces, un poco la cuestión no nos tiene que dejar de, digamos, tapar el hecho de que son solamente los agroquímicos los que generan los problemas relacionados con la agricultura industrial. Porque de por sí los generan, es decir, ya hablamos claramente agua y tierra, suelos, y ahora veamos el tema de los agroquímicos en la agricultura industrial, que también generan un problema importante. Y ahí tenemos toda una historia que viene desde el modelo de Revolución Verde hasta el día de hoy, por eso en la primera slide que nosotros le habíamos puesto, ahora estamos cerrando con la misma idea, en el primer slide habíamos puesto a Raquel Carson. ¿Y por qué pusimos a Raquel Carson? Porque a todos les recomendamos leer dos libros, básicamente, ¿no? El de la primavera silenciosa y las ven abiertas a América Latina. Estamos hablando de dos cosas que se cruzan. En el caso del libro de Carson, la primavera silenciosa, se habla claramente sobre los impactos de la agroquímica. En ese momento tenían en la industria química los primeros, lo que podríamos decir los clorados y los fosforados. Hoy en día tenemos clorados, fosforados, piretroides, tenemos derivados transgénicos también, que producen un insecticida, un oxenervicida. En definitiva, tenemos ya un bombardeo más grande de todos estos productos, que algunos llaman agroquímicos, otros llaman agrotóxicos. Otros los llaman defensivos. Otros le ponen el nombre de fitoterápicos. Otros los llaman curativos. En el campo les dicen remedios. Es decir, cada uno le pone un nombre más o menos vinculado con las cosas que le interesa, o peor, las compañías que engañan. De alguna manera, poniéndoles nombres naifes o nombres agradables, para poder ocultar de alguna forma lo que termina siendo un agroquímico, que es un producto preparado para matar algo. Esto es así de claro. Es decir, le guste o no le guste, pero la realidad es que algo está preparado para matar otra cosa. Sea mucho, cuando no tiene un tarsec específico, sea un tarsec específico. Pero el efecto de los agroquímicos sobre el ambiente, primero estoy hablando solamente sobre el ambiente, es un impacto importante. Cuando nosotros vemos también, además de los efectos sobre ese ambiente, los efectos que produce sobre la flora, sobre la fauna, por su acumulación también en el espacio, en el agua, los agroquímicos están generando impacto importante. ¿Sobre qué? Y bueno, hoy en día está toda la gran advertencia que hay sobre los efectos o los impactos sobre los polinizadores, cosa que no es un tema menor cuando los polinizadores realmente cumplen una función importante en términos de la producción de los alimentos, de muchos de los alimentos que nosotros consumimos. Y también sobre otras especies es importante, es decir, los agroquímicos quedan acumulados en el sistema y terminan, digamos, generando un impacto importante dentro de ese sistema. Entonces, el efecto de los agroquímicos en la agricultura, desde el punto de vista todavía agronómico, es un efecto importante y fuerte. Entonces tenemos degradación de suelos, impacto de los agroquímicos, otra cosa que está sucediendo con el modelo más intensivo de la agricultura industrial, pasa por el hecho de la intensificación también en el uso de combustible fósil. Es decir, una parte, no es la parte más importante dentro de lo que son las contribuciones a los gases de efecto invernadero, pero los AFOLU, es decir, todo lo que tiene que ver con la agricultura, la forestación y el cambio de uso de suelo, está generando un impacto fuerte, importante, de aporte de gases de efecto invernadero y mucha de la maquinaria agrícola que se está utilizando hasta el día de hoy. Hay cambio tecnológico también en la maquinaria agrícola, esto hay que reconocerlo, es posible que en el mediano plazo parte de esa maquinaria agrícola funcione con otro tipo de combustible o con otra fuente energética, eso lo están viendo, hay que reconocerlo, pero hasta el día de hoy la mayor intensidad en el uso de maquinaria agrícola viene de la mano del consumo de combustibles fósiles y eso también genera emisiones. Y a eso le tienen que sumar de vuelta el tema de la transformación de la deforestación y la emisión de los gases de efecto invernadero que se generan cuando se produce la deforestación o cuando se produce la quema del parque o de la selva de la que estemos hablando. A esto también hay que sumar otro proceso importante que tiene que ver con el hecho de comprender que la maquinaria genera otros efectos de tipo estructural sobre el suelo. El peso de la maquinaria agrícola, a pesar de su regulación, genera problemas importantes dentro del manejo de suelo. Uno de los más comunes es el piso arado, muy común en los campos de aquí de Argentina, pero bueno, en otros lados también eso se plantea. No estamos teniendo problemas importantes vinculados con esta agricultura industrial. A eso que se le suma, los efectos en la salud humana. Yo solamente en esto los voy a referenciar a datos, no siendo médico, no es pertinente que opinemos, pero sí los datos empiezan a anunciar lo que por ejemplo el doctor Medardo Ávila nos comenta desde su trabajo de investigación en Córdoba y especialmente con los efectos de los agroquímicos y la carga del modelo industrial en general sobre los niños. Lo que en su momento el doctor Darío Jean Felice de Entre Ríos, muy perseguido también en sus tiempos por sus dichos y por lo que estaba viendo y recibiendo en términos de lo que sucedía en los hospitales o en el hospital en el que él trabajaba. O las advertencias que hace ya décadas el doctor Katzauer hacía sobre los impactos en la salud humana de los agroquímicos o los trabajos en su última etapa del doctor Andrés Carrasco vinculado con los efectos de los agroquímicos, particularmente poniendo su análisis sobre un foco de un herbicida tan importante como lo fue el caso del rifusato, o las advertencias que ahora muy claramente está haciendo el doctor Berseniasi junto con su equipo de la cátedra de salud socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, donde continuamente esta muchachada joven se pone al hombro la formación de los futuros médicos y se van a recorrer pueblos en el interior de la provincia de Santa Fe para detectar, para analizar, para relevar lo que el gobierno no hace, que es en definitiva qué es lo que le está pasando y cómo está la salud de la población. Y ahí tenemos una componente interesante, una componente útil en los términos de comprender nosotros qué es lo que está sucediendo con esa salud de la población. Lo que está sucediendo es que una buena parte de la población se encuentra afectada por el tema de la carga de los agroquímicos. Entonces hay como una lluvia, si se quiere, de herbicidas y de agroquímicos en general sobre la población que impacta. Es decir, cuando nosotros habíamos empezado a trabajar con el tema de la agricultura industrial y especialmente la soca transgénica, yo empecé con el tema del glifosato, me acuerdo que lo que se estaba consumiendo en Argentina, a principios del año 90, era el equivalente o un millón de litros, o equivalente litros, kilos comercial de distintas dosis de la herbicida de glifosato. Hoy estamos por encima de los 400 millones de litros. Y en su momento la industria nos terminaba diciendo que ellos iban a reducir el consumo y iban a reducir la carga de agroquímicos. Si eso es reducir la carga de agroquímicos, yo creo que uno tiene que volver a la escuela primaria. Es decir, porque no saben sumar o no sabemos sumar. Entonces creo que ahí hay un problema importante y cada vez mayor que hasta ahora no han podido resolver los de la agricultura industrial que nos obliga a advertir fuertemente sobre los impactos de este modelo agrícola. Es verdad que están haciendo algunos esfuerzos, que están tratando de ajustarse, que están tratando dentro de su propio modelo de pensamiento tecnológico, también están yendo hacia lo que se conoce como las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas agropecuarias, que lo que pretenden hacer es disminuir la carga de agroquímicos del sistema. Es verdad que lo están haciendo. Es verdad que se está tratando de generar distintos tipos de productos que vayan directamente a la fuente que quieren controlar en lugar de tener una dispersión masiva. Pero lo que tenemos por el otro lado es una deriva continua sobre campos que capaz que no quieren recibir agroquímicos. Y ahí tenemos otro problema importante, que es justamente la generación de una externalidad, es decir, un daño no deseado hacia un tercero que capaz que tiene un campo en producción que se vincula con la agricultura orgánica o simplemente está produciendo sin querer utilizar agroquímicos y el que está ahí al lado con la deriva le termina afectando. ¿Qué es la deriva? La deriva es todo el volumen de aplicación de un agroquímico que queda en el aire y que puede ir o llegar hacia espacios que no le son objetivos. A veces esa deriva se produce justamente por la llegada del mosquito y el proceso de pulverización con un viento más o menos intenso determinadas condiciones específicas de temperatura y de insolación también favorecen o desfavorecen el efecto de la deriva. Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando los tipos están aplicando por lo menos avisar. Los que tienen colmena cerca se ven directamente perjudicados. Entonces creo que ahí hay un conjunto y un montón de cosas para discutir ya en las relaciones a nivel, cambiamos de escala, a nivel de escala de vecinos vinculado con esto. Pero ahí esas extraordinarias están a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos todo un paquete de problemas a los cuales le sumamos que ya no solamente estamos revisando los impactos. Ahí cuando nosotros estábamos hablando de los impactos especialmente en la agricultura, en el proceso de producción, sino el impacto que tenemos en el sistema alimentario. Y en el sistema alimentario especialmente ya a mí no me llegan los problemas de erosión del suelo, de pérdida de estructura del suelo, que a veces parece como que a las sociedades eso no le importara y es la base de sustentación de su propia comida en el futuro. Sino que los problemas se terminan viendo en el sistema alimentario como tal desde el momento de la producción y de que esa producción entra a circular dentro de ese sistema hasta que llegue a la mesa de las personas. Y ahí los agroquímicos no se han ido. Ahí los agroquímicos, a pesar de lo que estoy diciendo, a pesar de los tiempos de carencia que recomiendan las propias compañías, que advierten que se tienen que respetar, donde esos tiempos de carencia supuestamente permitirían una degradación del agroquímico o por lo menos irse hacia estructuras menores que ya no afectaran a la población que los consume. Pero bueno, muchas veces no pasa y así el tomate, la mandarina, la naranja o la manzana nos termina llegando con agroquímicos. Y esto hay un trabajo muy interesante, muy interesante, de un colega que no es agrónomo, de un colega que es abogado, abogado ambientalista, que se llama Fernando Cavaleiro, y que en su entidad, o su buena gente, que se llama Naturaleza de Derechos, hicieron un muy lindo trabajo directamente con datos propios oficiales del gobierno argentino, del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria o Agroalimentaria, donde el mismo SENASA le informa la carga de agroquímicos que tienen las distintas partidas de los productos que ellos fueron relevantes. Y ahí encontramos, digamos, noticias importantes. Se encuentra no uno, sino una carga de muchos agroquímicos en los productos encontrados y buscados, cuando se lo busca, buscados por el SENASA. Entonces, el trabajo de Naturaleza de Derechos, para tratar de identificar lo que estamos comiendo ya, lo que estamos comiendo, es tremendamente fuerte e importante. Y es una muy buena advertencia y un muy buen dato también para los médicos, justamente para poder advertir de cómo está el sistema alimentario en su base, porque estos son los productos que todavía no tienen ninguna transformación, ningún agregado. Luego vendrá todo lo demás, no es decir, los procesos de tratamiento de los productos o lo que fuera. Pero hablando de los productos directamente naturales que llegan al mercado, que llegan al verdulero o lo que fuera, la mayoría, salvo que sean productos que específicamente están vinculados con la producción, incluida la orgánica que tiene que sacrificarlo, la producción agroecológica que lo hace a través de los SPG, y ahora vamos a ver qué es, o las producciones de otra índole, que van en la honestidad del productor, si usa o no agroquímicos, y cuando le advierte que no lo usa, es pertinente en primera instancia, por lo menos confiar en lo que se dice, ver un poco ese proceso mucho más allá. Entonces estamos hablando de un sistema alimentario que tiene más problemas desde la cuna hasta el producto final. Es decir, y esta problemática se relaciona directamente con el estilo de producción. Hace muy poco alguien me había dicho bueno, entonces nos pasamos todos a la agroecología y listo. No, no podemos ser tan irresponsables tampoco. Yo en la primera parte de este cursito, nosotros estuvimos hablando con ustedes sobre los sistemas alimentarios y cómo se distribuían esos sistemas alimentarios. Es bastante difícil que nosotros para 8.000 millones de personas, que prácticamente es un 30% para cada tipo de modelo distinto, pasarnos fácilmente desde la agricultura industrial hacia prácticas de producción agroecológica o lo que podríamos hablar de forma más completa sobre un sistema eco-agroalimentario. Primero, porque no está el conocimiento en todos los actores. Segundo, porque ese proceso de transformación tiene que ser acompañado por otros cambios sociales también. ¿Cuáles son? Y bueno, de hecho, el paso de la producción de alimentos que en lugar de consumirse localmente se consumen a 10.000 kilómetros de distancia o se consumen a más distancia y se mueven de un lado al otro del mundo gastando energía, gastando combustibles, generando huellas de forma sustantiva. Y esto también es importante o muy importante considerarlo. Ahora bien, este modelo funciona, bueno, funciona por lo que estoy diciendo. Por un lado, le da dinero a algunos pocos y por el otro lado es un modelo que funciona, digamos, con una carga externa de productos que controlan una cosa y la otra y que la gente está consumiendo. Pero, como decía recién, pasar de un momento para el otro, desde un sistema de producción agroecológica a otro que, perdón, de un sistema de producción industrial a otro que sea directamente agroecológica, en todas las escalas, es muy, muy difícil. Hay que analizarlo en profundidad. Es un tema serio, no es un tema para una broma, ni para pensarlo solamente desde el punto de vista poético, porque acá puede morir gente y puede morir mucha gente. Entonces, hay que analizarlo muy seriamente. Mi recomendación, que es la misma que le hago a los agricultores cuando me dicen bueno, nos vamos a pasar a agroecología, fenómeno, pásese, pero pásese de a poco, aprendiendo, aprendiendo. Porque la agroecología también se practica, la agroecología no son recetas, son procesos que se van a ir implementando y desde el punto de vista agroecológico se aprende de manera permanente. Posiblemente, las plagas, las enfermedades que usted tenga en su portrero, en su campo, no sean las mismas que tenga otro productor, incluido uno que sea su vecino o por la forma en que lo fue llevando adelante. Tenga muy en cuenta que estas cosas se tienen que ir haciendo de a poco. ¿Qué significa esto? Que el modelo agropecuario hoy fallido tendrá que ir cambiando, pero de a poco. Y por el otro lado, sí, también sabemos que las grandes compañías ya se están adaptando y están buscando ese de a poco para ir ajustándose los que, digamos, si vemos las propias empresas de producción de combustible, que se están pasando, digamos, a renovable, entendemos claramente que estas otras también, cuando yo les hablaba recién de bio y lo que fuera, tenemos hoy día grandes productoras de bioinsumos, grandes productoras hoy en día ya produciendo hongos, entomopatógenos, bacterias y todo. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo no sé cómo terminar esto. Lo que sí podemos decir claramente es que de buena a primera el cambio puede ser suicida. Y esto sí lo sabemos. Ha pasado en otros lados. Esos cambios que a veces bajan por decreto y no tenía la gente preparada para poder adaptarlo. No tenía los técnicos preparados. Esto no es solamente soplar y hacer botella. Esto se necesita, digamos, un trabajo que diría de cirugía para ir ajustando un montón de componentes en el médico. Entonces, si alguien me dijera, bueno, pasamos a agroecología, y bueno, pásense, pero de a poco. De a poco. Vamos a analizar el sistema como una perspectiva eco-agroalimentaria fantástica. Analizamos la variable ecológica, analizamos las cuestiones agronómicas, analizamos las cuestiones sociales del alimento. Y sobre todo eso, trabajamos en lo que ya nosotros integramos mucho más que la perspectiva, si se quiere, agroecológica per se, que es el sistema completo, ecológico, agrícola, agropecuario y alimentario en general. Y yendo para ese lado, intentando ir hacia ese lado, vamos en un proceso de transición, transformación. Pero tenemos que advertirlo varias veces esto, que vayamos muy de a poco. En la pequeña escala, sí, se puede pasar rápidamente, de un proceso al otro. En la gran escala, y esto lo estoy diciendo y pensando en la escala de los agricultores en la Argentina, yo le estoy hablando de 250, 350 hectáreas promedio, sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires. En algunos momentos, en algunas situaciones, de escalas de más de 500 hectáreas. Y no es, digamos, perdido estar hablando de 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas. Eso necesita y amerita un cambio de transformación. Ya no solo en técnica, cuidado, sino que también es una transformación mental vinculada con el empresario productor. Es lo mismo, no es lo mismo. Un tipo, una tipa que esté acostumbrada a utilizar o aplicar y a llevar adelante una producción sojera, que a diversificar su producción. Volver a la, simplemente, a lo pecuario o a lo agropecuario, ya es una cuestión importante, que hay que tener en cuenta. Y que es bastante difícil a veces cuando se abandona hasta la red de trabajo, en la cual, digamos, los productores ganaderos estaban. Entonces, tenemos que ir, digamos, limando estas cosas para evitarnos un poco del enamoramiento, que a veces lo veo como una cuestión más poética o filosófica, que está muy bien, que uno vaya a seguir, pero desde lo serio, porque acá estamos involucrando también una metida de pata en esto, mata gente. Me parece que es importante. Alguien dirá, bueno, pero igualmente la gente se muere por la otra agricultura. Sí, seguro, pero cuidado que pueden pasar otras cosas más que no queremos que pasen o que les pasen a las personas vinculadas con estos temas y que después se achacen directamente al fuerte costo de la agroecología, por ejemplo, que es un poco lo que hoy día está más de moda. Entonces, creo que ahí hay que cuidarlo un poquito. Hay que ser un poquito más serios y preguntar, especialmente los que no vienen del sector agropecuario o los que no conocen de las prácticas de producción agrícola y creen que la agroecología se queda solamente en una demanda de tipo social, que de hecho lo es, pero que también necesitó una fuerte reigambre desde el punto de vista técnico. Si no, miren, lean, investiguen el fracaso importante en el cual, digamos, se metió el movimiento de los sin tierra en el Brasil, cuando por un lado tomaron la bandera de la agroecología y por el otro lado fueron a generar una especie de pseudo-reforma agraria con la cual accedieron a la tierra. La mayoría, a pesar de haber recibido una instrucción o formación inicial para realizar algunas prácticas agropecuarias, terminaron fundiendo los campos en los cuales estaban, o peor aún, los terminaron revendiendo. Entonces, tanto esfuerzo de ministros que se juega, pensando en Marina Silva hace décadas atrás, impulsando la agroecología. Con el EMATER, cientos de técnicos de campo promoviendo las prácticas agroecológicas. El propio gobierno, bueno, el presidente que estaba en su momento, Lula, que bueno, un poco estaba en la industria, no hay que olvidarse de eso, y otro poco, digamos, estaba con el movimiento de los sin tierra, por eso esos líos que se armaron ahí en la cumbre de Curitiba, Lula, todavía no lo olvidamos. Recuerden todos que Marina Silva renunció en ese momento justamente porque fue el principal inicio del permiso que luego Brasil le diera a la llegada de la soja transgénica y a la liberación de la soja transgénica y lo que algunos llamaron la soja maladona, que fue la primera que entró y luego el gobierno de Brasil lo permitió. Pero eso también nos tiene que llevar a entender de que en Paraná, que en Río Grande do Sul, estos lugares donde se generaron también especialmente la promoción de acceso a tierra por parte de miembros del MST, lo terminaron algunos inclusive, si no vendieron el campo, algunos inclusive se pasaron a la soja transgénica. Entonces, es complejo todo esto, todo esto es muy complejo y parece que uno toma decisiones y dice, bueno, vamos para ahí, todo el mundo va y para ahí, y esto no es así. Entonces, creo que ahí hay esa complejidad. El caso de Brasil es un caso muy interesante de ver por el volumen involucrado, por las decisiones de política pública, por lo que esa política pública hizo para que una buena componente de la gente del Brasil tuviera para consumir, pero por el otro lado tenemos estas cosas que no nos gusta ver, pero que también tenemos que entender de que Brasil es evidente que a pesar de toda la carga de política pública y todo, no fue hacia la agroecología sustantivamente, sino que sigue siendo digamos un canal alternativo, más o menos activo, especialmente desde el punto de vista más social, pero no desde el punto de vista más productivo, ¿sí? Y por el otro lado, la agricultura industrial, lo que ellos llaman el agronegocio, bueno, crece fuertemente lo mismo que en la Argentina. Entonces tenemos estas dos columnas ahí de cosas, donde por un lado se avanzó en algún momento más socialmente, quizás menos técnicamente, luego todo un apoyo muy fuerte del EMATER, que se inclusive discutía fuerte con el EMBRAPA, nosotros no tenemos un EMATER, digamos, un instituto de promoción de extensión, sino de Muninta, siempre parado los INI en general, porque así han sido formados y así siguen, digamos, sacándolo como chorizo, a la gente que forman, esa lógica vinculada más con la productividad. Ahora un poco se ha abierto hace 15 años atrás o menos, pero todo el historial, digamos, institucional, hacia lo que han apuntado es hacia la productividad, y han prestado servicio especialmente a los medianos y grandes productores. Y el que piense lo contrario lo podemos discutir todo el día. Pero me parece que eso es una asignatura muy fuerte que todavía, por ejemplo, tienen instituciones como el INTA de Argentina, que podría mejorar mucho más de lo que hoy en día está. A pesar de los avances que ha hecho, especialmente en algunos INTA más regionales, en algunos desarrollos más regionales, pero en lo que es Pampa, en lo que es la región más fuerte del país, todavía siguen vinculados fuertemente a la mirada de la productividad más que la estabilidad. Ahora va a ser interesante ver, porque sabemos o tenemos mucha información sobre lo que se viene vinculado con el cambio climático, en función de los datos, ya no solamente dados por el IPCC, sino los propios datos que produce el país, y esos problemas o esas cuestiones de adaptabilidad van a estar interesantes. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles serán nuestros próximos cultivos? ¿Cómo los vamos a estar manejando? Bueno, creo que pasa una cuestión interesante. Ahí también vinculado un poquito, creo que ya les hablé, es decir, de la soja argentina. El caso del manglar ecuatoriano, yo creo recordar que aquí teníamos en el curso compañeros o compañeras del Ecuador, es un caso también que se vincula con los efectos de la agricultura o la piscicultura industrial. ¿Por qué? Bueno, porque el Ecuador, ustedes saben, se ha especializado muchísimo en el aprovechamiento de su zona de costa, en particular para la producción de camarón y para la producción y la exportación del producto, especialmente a los europeos. Entonces, por un lado, tienen un proceso en algunas cuestiones que hay en el Ecuador. Hay que reconocer también que hay prácticas muy interesantes de producción de cacao a nivel de la selva y a nivel de esa integración selvática que en realidad evita el ataque de plagas y enfermedades, pero a nivel industrial también tienen su flor de impactos. Por el otro lado, también hay que hablar en la producción bananera, es decir, los costos, la banana que nos lleven impecable a nosotros, es una banana que está regada en agroquímicos. Los que han visto, digamos, las producciones de bananos en grandes plantaciones de monocultura lo sabrán. Ustedes saben que en cada cacho de banana se le coloca, digamos, una cubierta de plástico con algunos agujeros para que, por supuesto, la fruta pueda respirar, pero por el otro lado, ahí adentro se le mete todo agroquímico a vivir y por haber para justamente atacar y matar a montones de plagas. Por eso les lleva la banana no picada y por ese motivo, digamos, acá, digo acá, digo en Europa, digo en Estados Unidos, la gente busca ese tipo de producto. Ojalá estuviera picada, es decir, ojalá estuviera menos, digamos, bonita de lo que uno la compra, porque uno la compra con químicos, digamos, de acá a la luna, la carga de químicos es altísima y bueno, la gente lo sigue comprando de esa manera. Entonces, y volviendo al tema del manglar y la producción de camarón en la zona de costa, está degradándose todo el manglar justamente por el efecto que se genera allí. Hay intrusión, digamos, de agua marina después dentro de las propias huertas o de los sistemas de producción que, por supuesto, le deterioran y le terminan destruyendo su sistema productivo. Tienen un proceso de sanización importante, una degradación importante ahí adentro. Hace un lío barrio. Un poco esto es el raconto de algunos de los impactos que creo que no habíamos estado hablando sobre esto y que acumulan, por ejemplo, en el caso del Ecuador, de vuelta, para las relaciones con el pago de los intereses de la deuda, de vuelta, la tipo tiene que ir hacia los commodities, materias primas, minería, petróleo y producción, digamos, exportación. Nosotros, de vuelta, en la Argentina, para el pago de parte de nuestra deuda, exportación de materias primas, minería, petróleo, en definitiva energía y, digamos, pérdida de toda la calidad de los beneficios sociales que tenemos. Es decir, deuda externa sobre deuda ecológica, de vuelta, relacionado ahora con esto especialmente de lo que hemos estado hablando. Es un problema importante esta cuestión. Y también otra componente que también venimos agregando tiene que ver con esto de lo intangible. Es decir, ¿por qué esto sigue funcionando? Y bueno, porque nadie reconoce las externalidades y porque nadie está viendo las externalidades que se producen dentro de este sistema como tal. Cosa que es un problema fuerte, es un problema importante este tema de las externalidades porque hay que incorporarlo a otro sistema. Ahora, cuando yo incorporo las externalidades o valorizo lo intangible, lo que antes no se quería ver, a veces lo que termina sucediendo es que los productores esos no pueden producir. Bueno, habrá que tratar de reasignar, digamos, formas o alternativas para esa producción y ayudarlos a que cambien. Pero en definitiva, si ya sabemos lo que está pasando, está mal que no lo digamos y está mal que lo sigamos impulsando. Entonces creo que ahí hay algunas cuestiones importantes como para que también se terminen analizando. ¿Qué son estos de los intangibles ambientales? Los intangibles ambientales son lo que convencionalmente o antiguamente se les llamaba estas malidades. Especialmente aquellas que se relacionan con los sistemas naturales. Los intangibles ambientales son los servicios ambientales que nosotros vamos teniendo y que se cancelan cuando nosotros avanzamos con nuestras actividades antrópicas. Entonces, al cancelarlos, estamos perdiendo o estamos, digamos, invisibilizando algo que nos prestaba un servicio importante. Entonces creo que por ahí es importante que tengamos en cuenta esa cuestión de los intangibles ambientales. Pero otra cuestión que se hace fuerte, que se hace muy, muy importante también tiene que ver con esto que yo les mencionaba y que con esto nos vamos a llevar a la discusión de lo que está pasando en quienes más responsabilidad tienen sobre lo que está sucediendo hoy día a escala planetaria. Es el tema de las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades hoy son la gran... si se quiere la meca de cualquier ser humano. La mayoría de las personas quieren vivir en ciudades. La mayoría de las personas viviendo en ciudades generan una demanda de energía entre el 75% y el 80% de toda la energía mundial se consume en ciudades. Lo vamos a ver también en términos de emisiones. Digamos, las principales emisiones derivan de las actividades en las ciudades propiamente dichas o como efecto de lo que termina sucediendo en las ciudades. Pero no nos olvidemos también que el 80% del conocimiento humano se produce en ciudades. Entonces tenemos por un lado una intensidad metabólica en la forma en que nosotros estamos utilizando los recursos. Una intensidad metabólica de carbono que hoy en día estamos sacando del sistema o del suelo y lo estamos tirando de vuelta a la atmósfera, a los volúmenes que ustedes están viendo allí. Y la ciudad también, un poquito ya relacionada con esta cuestión, la podemos llevar a entenderla como de vuelta un sistema metabólico en el cual entran cosas y salen cosas. Y viendo estas cosas que entran y salen, uno puede hacer relaciones de balance, de cosas que van entrando. Y otra cosa también, entender claramente que la ciudad evoluciona y como tal nace, crece, se desarrolla, madura y puede morir. ¿Cuánto dura tu casa? ¿Cuánto dura, digamos, va a ser para siempre? La casa de tus abuelos, la casa de tu bisabuelo, ¿dónde está? Es decir, si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre esto, más o menos el promedio, que generalmente quienes han estado trabajando en estas cuestiones, dice que, bueno, la vivienda dura 80 años aproximadamente. Y la vivienda y las ciudades duran un poco más, bastante más, pero hay ciudades que ya han desaparecido, muchas, muchas. Y que pasan a ser reemplazadas por otras, o que se van ocupando en ciclos, esas ciudades, o en el mismo espacio, digamos, de distinta manera. Entonces creo que este concepto que nos trae un poco la realidad de dónde estamos parados nosotros y qué está pasando con las ciudades como tal, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para entender esto del metabolismo y del flujo de los materiales que se van produciendo, digamos, producción, transformación, consumo y excreción, ¿sí? Y ese consumo metabólico se relaciona con lo que les habíamos explicado a ustedes sobre la mochila ecológica como tal. Y esa cuestión, también, a nivel de lo que estamos siguiendo hoy en día, es interesante verlo cuando uno dice, bueno, pero vamos a mirar un poquitito más qué es lo que pasa con los distintos materiales que sirven a la infraestructura humana y que particularmente apuntan al crecimiento de esta infraestructura humana y cómo estos materiales dan pie, digamos, a lo que algunos en economía ecológica llamamos la materialización del sistema económico, que otros en otras economías pretenden, digamos, que esto casi no existe porque hablan de la desmaterialización de la economía. Cuando en rigor de verdad lo que está sucediendo es que estamos aumentando la demanda de recursos por todos lados, y nosotros acá ajustamos más a los recursos que a este concepto de la desmaterialización que hace un poco de ruido. Y cuando uno se pone a mirar datos, simplemente datos, y datos después más actualizados, inclusive en el libro lo vamos a estar poniendo los datos al año 2021, lo que terminamos viendo es que justamente tenemos un aumento de los productos industriales que se consumen, digamos, por el aumento de la infraestructura, ni que hablar, digamos, de... De todo lo que tiene que ver con no renovables. La infraestructura para la construcción, digamos, es una cosa, esa masa, esa imagen azul que ustedes ven, es la infraestructura para las obras en construcción. Es importante todo eso, todos esos materiales, revisarlo, porque eso es como uno va viendo cómo crece una ciudad. Y bueno, estas comparaciones de cómo crece una ciudad me permiten a mí, más allá de qué es lo que está pasando con las materias primas que ya estuvimos hablando, me permiten a mí entender lo que podría ser, lo que podríamos llamar el perfil metabólico de una ciudad o el perfil metabólico de una persona. Ahí ustedes tienen algunas comparaciones, estos datos provienen de un investigador que se llama John Fernández, del MIT, de los Estados Unidos, y ahí un poco esto se puede ver en función de los distintos colores, las demandas que se van teniendo en distintas ciudades. Y ahí tienen, por ejemplo, algunas demandas importantes. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con la biomasa en algunas ciudades con respecto a otras? ¿Qué pasa con la demanda de electricidad en una sobre otra? ¿Qué pasa con la demanda de materiales para la construcción en una parte o en la otra? Y fíjense un poquito, es decir, los perfiles metabólicos de algunas ciudades, les marcan demandas fuertes en algunos casos, por ejemplo, agua. O por ejemplo, ¿qué es lo que más pesa en algunas ciudades en las cuales la estructura, la infraestructura puede ser problemática? Genialmente son ciudades del tercer mundo, del mundo en desarrollo. Miren, Dar el Salán, por ejemplo, Bangui, Addis Abeba, Acra, es decir, ciudades en las cuales, Quito, ciudades en las cuales mucha biomasa se consume. Esto no es solamente para el consumo de las personas, alimentos, sino que parte de la infraestructura en biomasa, maderas y ese tipo de materiales se utilizan para la construcción también. Entonces también van acá. Fíjense ustedes un poquito la diferencia con respecto a otras ciudades, en el caso de Buenos Aires o equivalente al crecimiento de Trípoli o de Belgrado, y por ejemplo, otras ciudades, ¿no? Es decir, por acá la tenía, que justamente está muy de moda hoy, justo, digamos, hoy viendo el partido Alemania-Costa Rica, me acordaba de esto, ¿no? Es decir, está en Doha. Y fíjense un poquitito cómo todos los materiales, brutas cantidades de materiales para el crecimiento de estas ciudades, no es un tema menor. Yo estoy viendo acá el crecimiento metabólico de las ciudades, sin ver dinero. Sin ver dinero yo estoy viendo que los tipos están demandando a lo bruto, energía, materiales para construcción, agua, minerales, todo lo que se conoce como consumo doméstico total. Y fíjense en el caso de Loja, ¿no? Es decir, es interesantísimo ver qué es lo que termina sucediendo en una ciudad de ese estilo, y los desbalances que también hay vinculados con esa ciudad. Entonces, un poco esta cuestión metabólica de lo que entra y lo que sale, como lo estudió también José Manuel Nareo, que de alguna manera puso un poco la lupa sobre el aspecto urbano, el crecimiento de ciudades, bueno, nos va retratando a qué, a qué comen las ciudades, a qué consumen las ciudades, ¿sí? Energía y biomasa, particularmente, una vez que su estructura está armada. Que no es propiedad de los economistas ecológicos, no es propiedad de Nareo, es decir, esto se viene estudiando hace mucho, todo lo que entra y todo lo que sale de una ciudad para poder comprender parte de estos procesos. agregamos agua, agregamos energía, ¿sí? Es decir, de alguna manera una de las cosas que estamos viendo, viviendo, es que estamos, las ciudades ocupan entre el 2.5% al 3% de la superficie del planeta, y va a dar una tendencia a ser el 4% de la superficie. Hay algunas características que son importantes vinculadas con esta demanda de ciudades. ¿Dónde se alojan estas ciudades? En muchos casos, en los mejores suelos agrícolas, como nos termina pasando en varias ciudades de América Latina. Entonces, no es un tema menor el estudiar cómo se relacionan las ciudades con su infraestructura de entorno, o particularmente también con lo que termina sucediendo en la propia ciudad, es decir, en términos de la estructura que esa ciudad va teniendo, ¿no? Y ahí un poquito voy pasando algunos slides porque no tenía pertinencia con esto, pero sí tiene que ver este tema de retrotararnos, refrescarnos, digamos, el tema de las huellas, y cómo esa huella ecológica impacta, especialmente lo que podríamos hablar sobre la huella ecológica urbana, poner una cúpula sobre la ciudad y, bueno, qué pasa con esto y cómo entendemos parte de este proceso. Y vinculado con el sistema alimentario, cuando yo le decía guarda con cómo nos metemos en la agroecología o promovemos la agroecología hacia la gran transformación agropecuaria, creo que una de las estrategias importantes para entrarle a la cuestión es en las áreas de interfase urbano-rural. Ya vieron o vemos que las ciudades demandan muchos recursos naturales, seguro, pero que nosotros podemos tratar por lo menos de, por un lado, recuperar servicio ecosistémico, es decir, dentro de las ciudades, un trabajo que Andrea viene haciendo hace bastante tiempo en su relación de, bueno, recuperemos dentro de las ciudades lo que son los servicios ecosistémicos para lograr valor y mejor calidad de vida, y por el otro lado, la interfase, en lugar de seguir recibiendo el impacto de la agricultura industrial, vamos por un planteo de, por un lado, primero una prohibición sistémica de no aplicación de agroquímicos, pero le tenemos que dar alternativas a esos agricultores, y esas alternativas que le damos a esos agricultores pueden venir por lo que nosotros llamamos los SEBAS, que son los escudos verdes agroecológicos, en las áreas de interfase urbano-rural, que justamente nos permiten a nosotros aprovechar un sistema productivo alrededor de la interfase de la ciudad, proteger a la ciudad del impacto desde afuera, pero en esa interfase producir y hacer agricultura, recuperar servicios ecosistémicos, recuperar relictos de lo que había en su momento, aprovechar parte del suelo, que en términos generales es un suelo de tipo productivo, o cuando no lo es, suelos marrones se pueden reconvertir para la producción de una mejor manera. Entonces, y avanzando desde los EVAS, avanzar sobre el sector tal, es decir, ir convenciendo, mostrando, socializando experiencias para que el otro también entienda lo adverso que es estar produciendo en esos términos. Entonces, a partir de ahí, la incorporación de los EVAS, creo que es una componente y una responsabilidad importante y útil, posible también. El tema es que sea posible por parte de la gestión pública, de la gestión política. Entonces, creo que hoy en día, para pueblos y ciudades intermedias, esto es una situación que puede funcionar perfecta y rápidamente. Para grandes ciudades, esto también puede funcionar, pero que por supuesto necesita el apoyo, por un lado, de ordenamiento territorial, es decir, la participación del Estado, ordenando los espacios y los territorios, la disposición de lo que se va a hacer en cada uno de esos lugares, pero así como diseñan plazas, que a veces no sirven para nada, o que tienen simplemente pasto, que consume demandas brutales de agua, demandas brutales de energía para mantenerlos cortados y demanda a veces incluso de insecticida para controlar los mosquitos en el verano. Lo que podrían llegar a hacer es reempezar toda esa superficie, que es bastante, en las ciudades como superficie productiva. No digo que en todo se haga huerta, pero sí que se haga huerta y relictos, digamos, más vinculados con los espacios más naturales, más nativos. Y ni que hablar de lo que tiene que ver con las superficies, digamos, del edificio, por un lado producción de energía solar, por el otro lado producción de biomasa, ciclado del agua dentro de las propias estructuras del edificio, regulación de la temperatura a través del techo, a través de las paredes, relacionado con esto. Es decir, todo un diseño nuevo que si las ciudades tienen 80 años de vida y ya más o menos venimos por la mitad o más, en algunos casos, me hablo de la infraestructura, toda esa nueva infraestructura, ese nuevo urbanismo, esa nueva arquitectura sostenible, hoy está en la cabeza de la muchacha. Entonces creo que ahí hay un horizonte muy, muy interesante como para poder ayudar a cambiar parte de este proceso que hasta ahora es un proceso adverso, incluso negativo, y que afecta especialmente a la población. Entonces tengan bastante en cuenta, mírenlo con cariño, esto de los EVA, nosotros en el GEPAMA hemos publicado un par de libros sobre esto, inclusive también lo que yo les mencionaba sobre el trabajo de los médicos en la zona sur de Santa Fe, donde estuvieron relevando los impactos en la salud de los agroquímicos, bueno, las alternativas de los EVA para eso pueden funcionar, y mucho, especialmente en lugares donde están bañados de agroquímicos, es decir, no son solamente las escuelas rurales, la propia gente la que está recibiendo la carga de agroquímicos como tal. Pero no es solamente producir y hacer agroecología y basta, y nos quedamos todos tranquilos y somos todos felices, no, 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 acá hay un montón de chantas hoy en día hablando y diciendo que hacen agroecología, y ese chantas es muy peligroso, es peligroso para, quizás no tanto para él, pero sí para quienes hacen seriamente agroecología y para quienes le consumen los productos que él dice que son lo que no son. Para quienes hacen agroecología, este tipo de personas es tremendamente peligroso, porque pueden generar, digamos, un descalabro importante, afectar a alguien o generar un problema en la salud que después va a derivar directamente con una fuerte impronta de la discusión de la industria, y decir, miren, no contaron absolutamente nada, no saben ni lo que producen ni pasó tal desgracia, o tales desgracia. Y por el otro lado, para la propia, digamos, salud de la población, que inocentemente está consumiendo este tipo de cosas. El verdulero de acá a dos cuadras la pone en carteles que dice que produce producto agroecológico y los compra acá en el mercado de COSESEPA, que básicamente agroecológico no tiene nada. Entonces, creo que ahí hay cuestiones engañosas, que así como antes los orgánicos salían por la calle a perseguir productores junto con los gobiernos y a decir, bueno, usted no puede utilizar el nombre ecológico, orgánico, natural, si no realmente no paga su fía a la organización que lo controla. Bueno, hoy día tendría que estar también el Estado controlando un poco más qué es lo que se hace y utilizar prácticas como los sistemas participativos de garantía o SPG, que junto, no solamente de lo técnico, sino los técnicos, los productores y los consumidores se reúnen y dan con base técnica, especialmente con base técnica de análisis, qué es lo que se puede consumir y la forma de producir eso. Y con una certificación que si bien no es una certificación internacional, es una certificación para lo que apunta la agroecología, que es la producción de base local. Y ahí estamos todos tranquilos, o por lo menos un poco más tranquilos. Pero creo que un poco las cuestiones van por ahí y deberían revisarse por todo lo que dije al principio de la charla. Es decir, los impactos de la agricultura industrial están. Si por un lado los permitimos por esa vía, ya sabemos lo que pasa. Pero también los impactos de la agricultura no controlada, de los sistemas de producción no controlada, también pueden matar gente. Porque estas cosas no son bromas, vuelvo a insistir, esto no es solamente opinar. Es decir, la agroecología no es algo poético, sí lo puede ser, pero no nos confundamos porque están confundiendo mucho a la gente y a mí una de las cosas que más me angustia o preocupa es esto. Evidentemente ya ustedes lo están viendo por la charla, pero básicamente creo que hay que ser serio en estas cuestiones porque podemos generar más daño de lo que, por supuesto no nosotros que lo estamos advirtiendo, pero sí quienes de alguna manera lo pueden utilizar simplemente como una cuestión por delito. Y por otro lado la maldad. Es decir, así como en los parques nacionales sabemos claramente que no podemos poner carteles solamente de madera porque siempre va a haber una vida que lo va a querer quemar, lo que tenemos que prever también es la mala acción de otro que puede llegar a querer afectar lo que algunos de ustedes pueden querer estar produciendo dentro de un sistema alimentario más sano que no todo el mundo tiene por qué quererlo. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de proteger. Y esto de los SPG también les permite otra cosa que qué es es a bajo costo o al mismo costo. Esto es importante porque esto quiere llevar adelante. las universidades lo pueden llevar adelante los INE lo pueden llevar adelante los organismos digamos que están gestionando la producción de bases locales agroecológicas los que están apuntando al sistema eco-alimentario las escuelas de la familia rural es decir todo ese proceso ayudable de lo técnico a una discusión más profunda en la cual también estén por supuesto los consumidores y los productores en un pie de igualdad y conciliando toda esta discusión. Así que un poco con esto es un poquito con lo que nosotros estaríamos despidiéndonos estaríamos agradeciéndoles a todos la participación en estas 10 jornadas en las que hemos estado discutiendo y hemos estado analizando varias de estas cuestiones que relacionan incipientemente cosas que hacen a lo que podríamos entender como la agricultura industrial por un lado los sistemas alimentarios por el otro y el aporte de la economía ecológica especialmente en instrumentos para poder entender y para poder mirar qué es lo que está sucediendo poder ver un camino o por lo menos un camino alternativo para entender qué es lo que está sucediendo esto es un poco lo que yo tengo para comentarles si les parece ahora podemos abrir el espacio para escucharlos a ustedes o escucharlas en sus comentarios preguntas críticas si han tenido tiempo de mirar los materiales alguna consulta en particular y bueno luego estaríamos cerrando el curso eso es algo que Andrea también por supuesto quiere agregar sí Miriam Miriam Buenas tardes a mí sí me gustaría cómo plantear algo porque por lo menos se está poniendo la agroecología como la como la estrategia pues para enfriar el planeta para la seguridad alimentaria y toda una serie de cosas pero yo sí tengo una como una pregunta y un cuestionamiento a usted porque por lo menos nosotros acá venimos de una escuela yo fui estudiante el profe Mario Mario Mejía nosotros siempre nos formamos con la con la idea de que no solamente la agroecología sino que hay 102 agriculturas alternativas con las cuales nosotros podemos pues empezar a hacer diseños y a construir estrategias que no solamente se vayan a a mirar desde la parte agrícola sino también el fortalecimiento de los grupos de base la recuperación de la cultura alimentaria la el volver a traer toda la parte de de los saberes entonces sí me me causa un poquito porque pues yo soy doctor en agroecología pero pues siempre siempre en todos los espacios en los que participo siempre traigo a colación que no es solamente la agroecología que hay otros 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 modelos digamos así que nos permiten a nosotros co-construir con las comunidades y empezar a generar alternativas lo otro que también yo por lo menos pues tuve la oportunidad de trabajar con la Unión Europea por toda Latinoamérica desde República Dominicana Haití México Centroamérica Ecuador es que por lo menos yo enfrento confronto el modelo los modelos de Ecuador en donde hay un énfasis más desde la parte organizativa mientras que nosotros acá en Colombia tenemos un énfasis muy grande en todo lo que es más un fortalecimiento de agricultura orgánica que lo que que la misma agricultura agroecológica entonces eso sí a mí me y a partir de las políticas públicas que se generan aquí en el país nosotros vemos de que hay un fortalecimiento más hacia esta parte de la agricultura orgánica más no tanto de la agricultura pues agroecológica o una agricultura un poco más con comunidades y organizaciones campesinas eso sí me como 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 que me pone un poco de tristeza porque casi todo el modelo va apuntando más hacia esta parte en el momento en donde nosotros sabemos que la agroecología está siendo coactada desde la FAO y de muchos organismos multilaterales entonces pues Colombia yo pienso de que pues no es solamente una sola escuela la que tendríamos que entrar a replantear sino todas las escuelas de los movimientos que permiten de pronto generar un cambio y dar respuesta a toda esta situación climática política social que estamos dando que se está dando entonces quería como mirar a ver cómo pues cómo 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 usted estaba acá en Colombia cómo cómo ve usted esa situación nosotros acá por ejemplo tenemos infinidad de certificadoras en lugar de apuntarle a los sistemas participativos de garantía nosotros trabajamos en el sistema participativo de garantía la parte de los mercados agroecológicos los mercados de 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 próximos de quitar todo eso de los alimentos kilométricos pero sí veo que es una pues es un poco pues no digamos desalentable es un poco triste como esta visión que podríamos nosotros estar teniendo en nuestro país gracias bueno bueno muy bien vos coincido con vos en 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 todo lo que lo que estás mencionando es decir la agroecología recién lo dijimos en en la presentación que tuvimos el día de ayer justamente sobre la discusión que se planteó desde ahí de la Universidad Nacional Palmira en la que participamos justamente sobre los efectos de la cooptación de la agroecología y lo que está sucediendo de la parte de si se quiere de esa cooptación viene desde arriba y viene de abajo viene desde arriba de como bien vos lo mencionaste los organismos multilaterales que hoy en día encontraron porque la agroecología se ganó al espacio sola por la lucha de los movimientos sociales hoy en día está donde está pero también digamos lo otro que antes ni siquiera permitían que se hablara en los congresos de agroecología o les interesaba hablar de agroecología en ningún lugar le han permitido un espacio pero para cooptarla entonces los multilaterales hablan las grandes corporaciones hablan y lo están metiendo dentro de su escenario de presentación la palabra agroecológica tengamos el caso de Singenta por ejemplo los sistemas alimentarios hablan de agroecología tengamos el caso de Nestlé por ejemplo veamos qué es lo que está sucediendo hoy día con las ONG las ONG hablan de agroecología y hablan de la parte que les conviene de la agroecología es decir y cuando hablan de agroecología encima les bajan línea a los grupos campesinos y que le dan algún aporte o algún fondo para que se oriente a hablar de tal agroecología porque ellas quieren decir que la agroecología es esto o es lo otro cuando en realidad son los campesinos por un lado y yo me atrevo a decir también los científicos que han trabajado por la agroecología por el otro en este diálogo desde abajo que vos bien mencionás quienes más han hecho por eso y hoy en día el papel en particular de estos grupos que yo los llamo más naif o más así como tienen plata digamos pretenden que que esto se oriente haya hablado hacia el otro por encima de los intereses y de las necesidades de los grupos campesinos de los pueblos originarios y de las necesidades propias a nivel local de las comunidades esto es más que claro y después tenemos por el otro lo que bien decíamos hace un rato es decir los oportunistas que hablan de agroecología cuando ni saben de qué se trata y llevan adelante esta cuestión pero además de eso hablar sí o no de agroecología y eso me gusta lo que vos decís porque coincido totalmente quizá ni el término sería necesario en algunos casos para las comunidades campesinas porque ellos ya saben lo que están haciendo vienen haciendo este sistema o promoviendo un sistema de producción sin ponerle un título y eso existe y existió y yo creo que particularmente va a seguir existiendo mientras no haya una intrusión fuerte de esta contaminación podríamos llamarle contaminación visual o auditiva de parte de este proceso que llega desde algunos lugares y hace más líos que lo que quiere resolver hoy está pasando eso la agroecología ha encontrado un espacio una fisura en la pared como siempre digo y esa fisura puede abrir más el sistema o cerrarlo yo estoy preocupado es decir a mí este tema de la cooptación como le pasó a Manolo hace un tiempo nosotros en el Gepama les recomiendo que lo vean en la página de YouTube del Gepama hicimos un seminario sobre la agroecología para qué para quiénes para cuántos véanlo y vean en particular la presentación de Manolo González de Molina que empieza con una frase que yo repetí el día de ayer ¿no será que estamos condenando a la agroecología a morir de éxito? y yo creo que que no es una cuestión menor es decir hoy todo el mundo habla de esto a veces las modas están pero también tengamos muy en cuenta que también a veces estas modas pueden terminar pasando y siendo ocupadas por otros ahora ya empezó a aparecer otro tipo de agriculturas ahora están hablando de regenerativo de sintrópica de esto del otro y yo creo que un poquito va más por el entendimiento quizá la palabra soberanía alimentaria no 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 estaría tan descolgada si la tuviéramos más en cuenta quizá y ayer me llamaba la atención que yo escuchaba hablar a los jóvenes y los jóvenes parece que su preocupación principal pasara por otro lado y no discutir la reforma agraria que es lo que más les va a afectar a ellos en el mediano y en el largo plazo ni que hablar estos pibes estas chicas no van a tener tierra entonces están protestando porque si en la agroecología se usa o no una palabra cuando en rigor de hablar tienen que salir a luchar por la tierra y me parece que ahí es un poco la cuestión la tergiversación peligrosísima peligrosísima de los intereses del norte sobre el sur que le imponen temas que le imponen títulos que le imponen palabras pero que no le hablan y que no le dicen realmente lo que le está afectando lo que está afectando hoy en día a la población campesina la población joven de América Latina es la falta de tierra es la falta del acceso a los recursos es la falta de tener una mínima propiedad para producir autosustentarse y alimentarse y creo que eso no se está discutiendo tanto yo no sé si será por conveniencia que no se discute pero en otras épocas la discusión de la reforma agraria estaba por encima de la mesa por encima de todo lo demás porque sin tierra el agricultor es nada o la agricultora es nada y creo que ahí es donde hay que poner más el foco tratar de ayudarlos a ellos desde un punto de vista inclusive estratégico de política pública de definición legal judicial de cómo se puede ir hacia una discusión de una reforma agraria integral en la cual los agricultores y las agricultoras se vean beneficiados para poder acceder a lo que hoy día no tienen y los jóvenes en particular porque los jóvenes digamos yo no voy a vender estas cosas los niños son el futuro los jóvenes tienen derechos todos los seres humanos como tal tienen derechos simplemente por ser seres humanos pero los jóvenes que tendrían que tener la responsabilidad y la actividad la proactividad ese empuje de transformación revolucionaria creo que a veces está faltando porque es medio como que lo diluyen en otras estrategias en las cuales sus esfuerzos se canalizan para para otros lados no digo de menor cantidad pero así para el caso agrícola en particular esto es muy noto muy notorio como es fácil es mucho más sencillo ir por vías más cómodas que ir por la transformación que algunos todavía han planteado más equivocado menos equivocado pero que todavía estamos en el siglo XXI e incluido el propio Banco Mundial está hablando de los riesgos de no tener una adecuada reforma agraria en algunos países porque tenemos mucha tierra concentrada en muy pocas manos y muchísima gente que todavía quiere tierra para producir y que no la tiene yo creo que hay otra componente también importante que se vincula claramente con esta discusión de los sistemas alimentarios entonces sí coincido contigo quizá los los títulos de la disciplina y de todo lo que evolucionó bueno vos tenés has terminado doctor en agroecología yo también es decir todo esto que evolucionó en estos últimos tiempos desde la formación que tuvimos hace unas décadas antes a la hora creo que hay mucho más por hacer y quizá el título sea una cuestión menor la cuestión de la soberanía alimentaria la reforma agraria en particular debería ser la bandera de los agroecólogos es decir debería ser y de las camadas que están viniendo es decir si no ¿dónde están pensando en latitas de yogur? ¿de qué estamos hablando? Agricultura periurbana quería agregar una cosita dale que también aparte de todo lo que dijo Walter me parece que también como el otro día lo contaba Sofía Romano que hizo su exposición también lo que es la educación y llegar hacia abajo con el conocimiento de para qué sirve la agroecología porque a veces están los jóvenes que tienen la tierra como contaba Sofía pero como no tenían demanda no tenían cómo explotar ese lugar agroecológicamente entonces creo que también va unido lo que es la educación en el conocimiento de lo que es la agroecología aunque lo quieran coactar quiero que no me sale esa palabra creo que eso también es importante porque si no nos quedamos en una pata media floja nada nada eso ¿Puedo? Sí A mí me preocupa mucho el profe y a todos ustedes compañeros les comento por lo menos la mirada porque yo veo que de hace 20 años que yo empecé a trabajar y salí a trabajar y a aportar para pues construir con las comunidades y pues que me ha tocado sitios que no son pues los más fáciles por lo menos dos años en Haití en República Dominicana en donde uno tiene que con la gente empezar a reconstruir lo que ellos habían hecho diferentes modelos y formas entonces a mí sí me preocupa mucho por ejemplo como la agroecología se está volviendo como la forma de salir como decimos aquí en Colombia de la olla de muchas organizaciones y de muchos grupos eso me preocupa ¿Por qué? Porque ahora todo se vuelve agroecología y entonces la agroecología es costosa eso me preocupa muchísimo también como la mirada que decir bueno el objeto de estudio es el el agroecosistema cuando todos sabemos que no es un objeto de estudio el agroecosistema sino que son los sistemas agroalimentarios y poder reconstruir territorios con las comunidades o sea es un trabajo mancomunado con las organizaciones de base con los grupos y que por lo tanto es de aportar es de acompañar y no de imponer entonces eso sí me preocupa mucho y pues sí siempre uno llega a un espacio y plantea y pues la gente pues no le gusta mucho cuando uno dice no pues es que muchas organizaciones la han tomado como estrategia de conseguir recursos recursos y recursos pero pues es a veces una realidad que estoy sintiendo y que estoy viendo y que digo bueno o sea no es que sea bueno para mí es muy maluca o sea me parece que no debería de ser así otro tema que me parece muy que hay que como reconstruir esto esa parte de la de la recuperación de las semillas criollas sin activas la base de la agroecología es el uso manejo y conservación de toda la diversidad tanto la diversidad agrícola como la diversidad de formas de trabajo las diversidades culturales la diversidad la cultura alimentaria entonces a veces todavía no hay claridad en ese punto entonces yo sí digo bueno como 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 hacer como construir como recuperar y como visibilizar todo esto para que se pueda trabajar de una manera pues un poco más más clara y que no permitamos pues que nos sigan cogiendo como de de digamos como de bobitos acá si me preocupa esa parte cada vez nos estamos preocupando más Miriam si hay cosas que angustian pero bueno también lo que nos hace caminar es la pelea así que sí coincido con muchas de las cosas que vos estás diciendo por supuesto Víctor te escuchamos sí hola a todos justo nuevamente efectivamente y no sé a veces me pasa lo mismo no no sé ahí concuerdo en todo pero a veces como que me viene a la mente o al recuerdo no el Eduardo Udina es un uruguayo que también habla sobre temas socioambientales o sea los conflictos no sociedad naturaleza y bueno dentro de lo que él habla y me llama mucho la atención y que es un aporte al menos a este debate es que él habla de que en el fondo todo este tipo de estilos por decirlo así de agriculturas que que están siendo de alguna forma que están cooptando la agroecología él lo define como al menos me hace mucho sentido el concepto este de raíces culturales él habla por ejemplo de de los estilos del desarrollo que de alguna forma se materializan en políticas públicas que estas y que vienen de arriba hacia abajo lo que ya todo lo que sabemos pero que en el fondo está respondiendo a una raíz cultural que la economía ecológica habla mucho de que el crecimiento económico infinito en un planeta finito es imposible entonces esa es la raíz cultural profunda de estas ideologías que de alguna forma están ahí reinventándose dentro de este sistema capitalista convencional ¿no? entonces eso y muy 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 acertados los comentarios sí tal cual Víctor sí muchas gracias es tal cual además parte de lo que lo que hace lo que se hace desde la agroecología básicamente tiene que ver con con el hecho específico de cuestionar críticamente al sistema capitalista esa es un poco la la gran realidad es decir ahora el sistema capitalista es una hidra de mil cabezas y nosotros no tenemos un Hércules para cortar para cortar todas esas cabezas este es un problema importante porque yo no dijera bueno a nivel global cómo cambiar esta estructura que es inequitativa en tantos sentidos es una cosa y a nivel local es otra y a nivel local vemos que sí se puede es decir que de alguna forma sí hay más posibilidades y depende de las escalas se puede lograr más o menos y a nivel mundial vemos que todavía estamos un poquito lejos de eso las crisis nos están pegando pechetazos pero eso no nos no nos indica que que la cuestión esté cambiando sino que de vuelta insisto nosotros estamos en la fisura de la parte y eso es un poco es una gran oportunidad porque si se abrió una fisura pero no sabemos si se va a cerrar y nos va también a reventar todo de adentro o si este o si se va a abrir más de tanto machacar y de tanto empujar pero la realidad es que hablar 20 años atrás de esto era una cosa imaginen ustedes lo que fue para que se yo para mí que yo lo voy a agradecer toda la vida a Jorge Morello y al Gepama hablar de los impactos de los transgénicos en un país que promovía lo transgénico y que terminaba digamos quien hacía alguna crítica no lo escuchaba más nadie nosotros podemos hablar libremente del Gepama gracias al apoyo que me dio el doctor si no nuestros libros no hubieran salido quien primero facilitó que el libro de cultivos transgénicos hacia donde vamos que terminó publicando la UNESCO se lograra hacer fue Morello quien me puso en contacto con los editores uno no puede olvidarse de esas cosas cuando estábamos en soledad hoy día todo el mundo habla de lo transgénico todo el mundo es mucho más fácil acá en Argentina hablar de muchas cosas pero yo los retotaigo a 25 años atrajo más y ver qué era lo que estaba pasando y con la agroecología un poco me da un poquito de miedo de eso ahora todo el mundo está hablando de todo esto y es como que parece una fiesta en la que todos están pero también está el tema de cooptación como bien lo mencionaba Miriam a mí me no deja de preocuparme no deja de preocuparme y encima cuando veo a veces por inocencia o por estupidez gente que dice bueno la agroecología es esto ayer lo decían en la charla esa que tuvimos sobre la cooptación que yo le dije paren un poco porque parece como que la agroecología fuera todo y le piden a la agroecología cosas que no hacen las mismas sociedades digamos parece como que un título de algo que puede ser no sé una disciplina una mirada puede estar por encima de lo que tienen que hacer las sociedades y no le piden a estas cosas lo que las sociedades tienen que hacer si se quieren transformar a ver lo que voy a decir claramente la agroecología no es un partido político es decir no va a llegar al poder es decir bueno acá la lucha es la lucha por el poder es decir y empoderar a la gente lo que nosotros podemos cuando nosotros creamos la sociedad científica de agroecología la SOCLA y se llama científica por algo porque si no podíamos crear la sociedad de agroecología y ahí juntarnos digamos para discutir otra cosa se llamó científica se llamó porque queríamos ser y yo lo sigo pensando a pesar de que algunos por una cuestión más quizás hasta hipócrita no lo quiere decir yo pienso que la agroecología necesita instrumental técnico para explicar claramente por qué es tan bueno y cuando uno no esto no lo explica termina en un discurso y los discursos van por un lado y por el otro yo los discursos se los dejo a los políticos nosotros tenemos que ayudar técnicamente a que esto funcione porque si no no funciona es decir si no ustedes digamos van a concienciar un rabanito y van a sacar la hoja pensando en un rabanito ¿me explico? es decir nosotros necesitamos técnica también para todo esto y a eso le sumamos lo que muy bien Miriam mencionaba es decir la componente social de todas estas cuestiones pero entender los sistemas no es un tema es un tema muy complejo y creo que pasa un poco por ahí y si coincido con Miriam es que no solamente nos quedemos en el agroecosistema es verdad vamos por todo el sistema agroalimentario pero la primera etapa de ese sistema agroalimentario es el agroecosistema entonces creo creo que hay hay una cuestión también que tenemos que intentar si no terminamos en la chacha como se dice acá en el campo es decir y creo que yo de chacha o para charlatanes no estoy es decir para charlatanes hay bastantes otros lugares pero nosotros tenemos que tratar de ser serios en esto esto es como un cirujano que está hablando de una cuestión que tiene que resolver y aparecen cinco a hablar de cómo tienen que sacar el corazón ¿quién lo va a sacar el corazón? ¿el cirujano o los cinco que están opinando? creo que esto también nos necesita a todos esa acumulación de conocimiento que es más social también suma a la agroecología pero no no desalentaría para nada lo que es el conocimiento científico tecnológico para nada para nada todo lo contrario necesitamos mucho más no mucho menos necesitamos muchísima más información necesitamos muchísimo más papel y trabajo del Estado y que ponga plata ahí no tanto en biotecnología para poder ayudar a los agroecólogos y a las agroecólogas a investigar sin investigación yo la veo muy difícil la persona bueno gente de verdad que me siento bien porque yo por ejemplo una de las discusiones que siempre planteo es la urgencia la necesidad de la investigación pero no no la investigación desde acá sino la investigación con la gente a través de una investigación participativa y todo eso porque yo creo que con eso podemos nosotros generar conocimiento que realmente nos brinde una herramienta que permita pues no ir a que nos saquen de cualquier parte no porque sino porque es por eso por eso entonces sí creo que hay que hacerlo y pues siento que es un compromiso de todos y todas trabajar en esta línea ¿no? Sí, sí es así tal cual y la acción participación bueno ya sabes que es el corazón de la agroecología no hablamos en este curso de eso pero en el anterior tengo que se hablaba este bueno Eduardo Muchas gracias Walter simplemente quería agradecer por el curso estuvo muy bueno y saludarlo sí y quería preguntarte si esos conceptos que habías dicho de la clase anterior que yo te había preguntado de los cuatro minutos si de alguna manera lo vas a poder compartir en algún momento serán bienvenidos sí sí vos te referís a las charlas que hicimos para la escuela de Sunchales yo había mencionado como unas consignas como unos puntos para poder discutir la economía ecológica ¿sí? de alguna manera que nos resulten un poco más como unos tips pedía él porque por lo que significa la connotación del tip pero sí desde el buen sentido de la palabra estaría buenísimo así es una herramienta para poder nosotros de alguna manera difundir ¿sí? que me parece lo más importante ¿no? como la esencia de este curso es que brindaste que brindaron así que eso estaría bueno yo eso te quería pedir y bueno agradecido por poder participar ¿sí? esto es muy bueno muy bueno muy bueno Sí, gracias Eduardo sí, me confundí estoy hablando tanto todos los días que va para ir con artistas entonces me confundo con quien ha hablado justamente una amiga la escuela de Sunchales les cuento Sunchales es una localidad de la provincia de Santa Fe aquí en el centro de Argentina muy vinculada con la producción agropecuaria y en la escuela de Sunchales han creado una carrera una escuela de agroecología y justamente me estaba pidiendo un amigo ahí Luis Moro si podía hacer un pequeño videíto hablando de los superalimentos que ustedes saben hoy en día los superalimentos están muy de moda y de vuelta parece de vuelta como que los nutracéuticos van para un lado de lo que fuera y tenemos digamos tenemos alimento pero yo lo que hacía era justamente esta aclaración sobre ojo porque de vuelta no nos enamoremos de un alimento solo como que va a salvar digamos a todos porque empiezan a hablar del aquino del topinambur de tal cosa de tal otro y es mucho más profundo el tema de los superalimentos integrados dentro de un planteo de producción agroecológica justo era algo que me habían pedido así hablar en 5 minutos pero no me acordé de lo que vos bien decís si lo vamos a hacer lo vamos a hacer también pensando en los cursos que tenemos con la muchachada acá en la universidad porque nos son muy útiles dejar por ejemplo no sé te pongo algún ejemplo conflicto ecológico distributivo la explicación deuda ecológica de que hablamos cuando hablamos de deuda ecológica huella de nutrientes de que hablamos con eso el vaciamiento de la pampa ese tipo de cosas la geofagia que es un concepto que crea Morelos en una palabra y dice tantas tantas cosas vinculadas con todo esto un poco la agroecología que entendemos como agroecología digamos corta la soberanía alimentaria que está también definida por la vida campesina es prácticamente leer el discurso de la vida campesina en esa hojita que queda más que claro que eso es soberanía alimentaria pero yo digo ojo acá para terminar las charlas nuestras que hablamos del coeco y del sistema alimentario no olvidemos es decir si no vinculamos estas cuestiones de cuando se hablan de agroecología también hablan de soberanía alimentaria y de reforma agraria ojo porque se están confundiendo y hay muchos que no hablan de esto la pregunta que uno no puede hacerle con derecho es y qué opina de tal cosa y qué opina de esta otra porque ahí los va a comprometer realmente a ver si lo que nos están diciendo va para ese lado o va para otro lado que tiene todo el derecho del mundo la gente a opinar lo que quiera es decir yo no soy el dueño de la verdad podemos estar tremendamente equivocados y dentro de 5 años si les mire muchachos me equivocamos todos metimos la pata somos científicos también y asumimos nuestro costo de aprender permanentemente permanentemente estamos aprendiendo todos de todos sí claro y eso esa forma que vos vinculás todos los temas con 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 una exactitud de relación quizás a nosotros nos dificulta porque son muchos los temas y bueno poder verlo de alguna manera para poder difundirlo estaría bueno porque bueno me parece importante ¿no? justamente lo vamos a hacer genial bueno muchas gracias a los compañeros de Latinoamérica de Argentina también un gusto participar gracias Ana levantó la mano también si no yo simplemente agradecer Walter por por las clases la verdad muy interesante y bueno comentarte que yo soy parte también del equipo de la escuela agroecológica que mencionabas es un chale así que agradecerte por tu aporte ahora el sábado tenemos el último módulo de la escuela así que vamos a estar pasando tu video y bueno eso agradecerte por tu colaboración bueno después nos contás cómo salió el video sí por supuesto se grabó con un celular en la facultad no 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 pero súper entendible así que súper claro súper claro el video así que no muchas gracias de verdad no a vos muchas gracias un gusto bueno gente no sé si hay algún comentario más yo solamente mencionarles que los que de los que estuvieron participando y estuvieron presentes si quieren un un certificado de participación que que lo hacemos esto ya lo lo avisamos este es digamos de una forma esta curricular así que lo podemos hacer simplemente desde el GEPAMA nos lo mandan pedir por correo electrónico y se lo mandamos a alguno eso no le interesa a otro le interesa tener un certificado así que nos lo piden y con gusto se los se los enviamos y bueno de mi parte creo que no tendría nada más dejaría a Andrea si tiene algún comentario y luego nos despedimos no a todos agradecerles les estoy poniendo también si me mandan copia por las dudas a mi correo electrónico para los certificados gracias a todos por haber escuché a mi no a Walter escucharlo de estas 10 clases y bueno y vamos a estar en contacto para los próximos cursos gracias a todos nada más ahí Andrea nos están preguntando a qué correo además del tuyo bueno ahí está el correo de Andrea ya salió lo tienen y el otro correo creo que es ecoeco jepama 2022 arroba gmail.com si más no recuerdo sí ese es el más claro porque ahí está concentrada toda la información del del curso y los que los que gusten pediéndonos el certificado les mandamos un certificado por por correo electrónico armado desde jepama qué más lo que lo que más queda es que la charla esta también va a la a la a la página del google drive junto con la con la presentación les vamos a agregar algún material adicional está saliendo mucha información también ese es el tema que les soy sincero diría que yo estoy un poquito siguiendo todo lo que anda dando vuelta nada más basta para revisar por lo menos todo lo que tiene cierto que uno lo olfatea como de posible interés eso es bueno y quizá también es saturante pero pero bueno es algo es algo útil es algo bueno que estén saliendo temas de economía ecológica de agroecología y también la cooptación que está que está sufriendo no solamente la agroecología la economía ecológica la economía ecológica pero yo diría que está peor que la que la agroecología porque ya fue cooptada es decir entonces hoy tenemos una discusión mundial sobre para dónde va algunos algunos temas de eco-eco y cómo ha sido infiltrada entonces creo que es una lucha es una discusión permanente de bibliotecas por un lado que hay que reconocer lo que es ciencia y de intereses por el otro también yo ahora estoy metido justo en una discusión sobre la financiarización de de los sistemas ambientales y ahí pasa nos está pasando que que la fuertísima carga financiera que lo habrán visto luego de la cop 27 como alternativa dio por el piso prácticamente todo el trabajo científico de los tres documentos mundiales del reporte 6 nadie le dio pelota es decir parece como que lo único que preocupaba era que se les dijera que el límite era 1.5 grado y que para eso necesitaban plata para cambiar los países pobres los países vulnerables preocupados por agarrar guita nada más y los países ricos tratando de amarro targuita no es muy inteligente esto hablándolo en criollo lo único es decir venimos muy mal con esas perspectivas el mundo tendría que apuntar hacia algo mucho más serio y ahí tengo que reconocer que hasta el propio Guterres se puso los pantalones largos y está haciendo cosas que antes un director de Naciones Unidas no hacía es decir esa aclaración tan importante y es tan tan didáctica y tan llana estamos yendo al infierno climático para una autopista y con el al pie el acelerador puesto creo que es muy interesante de tener en cuenta y nadie le da bolillas y lo otro pidiendo plata no nos vamos a comer la plata y si hay que cambiar el sistema hoy en día el que te está matando es la pauta del sistema capitalista global si ustedes me dicen hay alternativas mundiales y bueno no le puedo preguntar a Xi Jinping si quiere cambiar me parece que el chango no va a cambiar por esa vida y se está llevando el 40% del planeta entonces bueno no es solamente occidente el problema el problema viene de ambos lados del mundo es decir y bueno quizás algún golpe más fuerte no lo sé desde el punto de vista ambiental climático lo que fuera pero le va a pegar a todos entonces bueno nos quedamos con eso y nos quedamos con la esperanza para caminar lo bueno es que ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos antes es decir creo que ahora gracias al conocimiento y la construcción de conocimiento sabemos mucho más no menos sabemos qué es lo que está pasando y sabemos lo que puede llegar a pasar y estamos despertando conciencia entonces creo que ahí está la clave si tratar de despertar conciencia para cambiar el escenario de hacer un horizonte complicado un horizonte con esperanza así que bueno gente es eso quiero aclarar una cosita antes de que digamos chao lo del drive va a estar cargado más o menos por un mes después ya lo damos de baja el acceso por un tema de capacidad entonces les pedimos que por favor bajen toda la información si les interesa así la tienen disponible perdón Walter si lo que vamos a hacer también es mandar el drive a todos los que se habían inscrito que en primera instancia no habíamos podido dejar porque supuestamente estaba cubierta la plaza y algunos quedaron afuera dice seguramente que hubo gente que estaba interesada entonces que se lo pueda bajar también a ellos le avisamos y después de ese tiempo como bien dice Andrea seguramente un mes y pico eso eso lo bajamos ya pero este van a tener todo este tiempo del mes de diciembre y lo podemos dejar Andrea hasta el primero de febrero por ejemplo total en enero este no no todo lo tiene hasta el primer de febrero en lugar de hacer vacaciones se pueden bajar las cosas a este curso que más quieren este así que bueno y bueno gente que gana Argentina que por lo menos como decía Galeano mendigos de buen fútbol este mundial es de los más raros en la historia tuvimos uno terrible en la Argentina en la cual muchos argentinos no se dieron cuenta que fue el del 78 pero hoy en día tenemos otro mundial muy extraño es decir en un país rico que no le importa nada del fútbol haciendo fútbol pero recordemos un poco lo de Galeano y Andrea me va a comprender perfectamente cuando Galeano hablaba de mendigos de buen fútbol hasta a mí me convenció digamos el equipo de ayer así que la verdad desde Argentina lo único que les digo humildemente ojalá nos podamos enfrentar con alguno de sus países bueno gente nos vemos que la pasen muy lindo gracias a todos bueno muchísimas gracias por todo y me alegra mucho haber podido compartir y aprender mucho de ustedes un abrazo abrazos a todos abrazos a todos chau gracias muchas gracias hasta luego a todos un gusto gracias hasta luego un gusto un gusto abrazos gracias a todos y gracias bueno Andrea nos estamos viendo dale chau chau chau